Voy a presentar aquí el tromedario o el camello que es de roca y que está en este lugar, hay que subir ahí como se puede Un hermoso lugar aquí en la Cappadocia, Turquía, un mirador precioso, donde está este camello Oh my God, miren aquí qué vistas maravillosas del lugar de la Cappadocia, Turquía Un lugar maravilloso, digno de venir a visitar Allá están nuestros buses y los guías y el tromedario Estas son las rocas volcánicas que se han formado aquí Una belleza del lugar amigos, digno de venir a visitar Espero que les haya gustado y seguimos en comunicación desde aquí de la Cappadocia Ahí está el cabello que no se ve bien Gracias por ver el video